A esta hora hacemos contacto con nuestro corresponsal Dean Hyman en el municipio de Providencia, quien tiene el más reciente reporte de la directora general del IDEAM, Yolanda González. Muy buenas noches a toda nuestra teleaudiencia. Nos encontramos aquí en la isla de Providencia, donde pudimos hablar con la directora del IDEAM, la doctora Yolanda González, quien nos dio detalle de cómo avanza el ciclón Juvia hacia el departamento. Continuamos a esta hora con ese monitoreo permanente. Se mantiene ese aviso de huracán para la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esto quiere decir que en las próximas horas empezaremos a sentir un incremento de la fuerza de los vientos, presencia de lluvias en una racha de viento y en el tema marítimo, por supuesto, un incremento ya del oleaje. Los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes indican que el sistema seguirá evolucionando y generando un mayor desplazamiento y velocidad en las próximas horas. Entonces, vamos a seguir continuamente acá informándoles y contándoles cómo sigue esta condición. Estábamos allí también en el puesto de mano unificado con la alcaldía y ahí estaremos toda la noche, madrugada, acompañando de manera permanente, no solo acá, Providencia, sino también el equipo se encuentra también en la isla de San Andrés y el equipo que se encuentra en Bogotá. Y también hay parte del equipo atendiendo en La Guajira. Sí, los vientos pueden estar superiores a 110, 120 kilómetros por hora sostenidos. Sí, hay momentos en que puedan estar de esta condición. Bueno, la tormenta tropical es posible que alcance la categoría de huracán el día de mañana y por eso debemos estar muy atentos a las recomendaciones que nos dé el señor alcalde y el señor gobernador y, por supuesto, todas las instancias a quienes corresponde estar dando las indicaciones. Bueno, ¿dónde podemos ir para conseguir esta información? ¿Cuáles son los subcanales? Bueno, Elidad tiene una página en www.idadan.com.co En esta primera página tenemos los boletines que estamos emitiendo, actualizando en el ícono de temporada de huracanes. Ahí encontramos todos los boletines. Al teléfono de la ciudad de Bogotá 352-7160, extensión del metrólogo de turno, del hidrólogo de turno. Ahí está la mesa, la sala de crisis del IAD también permanentemente y la operación 24-7. Y, por supuesto, estamos acompañando acá al PMU en Providencia y también estamos acompañando el equipo, el PMU que está instalado en San Andrés. Muchas gracias. Con mucho gusto. Les invitamos a todos que sigan muy fuciosos como los hemos visto en el día de hoy, siguiendo todas las recomendaciones y, como siempre, muy atentos a los boletines y a la actualización de los clientes. Por ahora, esta es la información más reciente sobre este ciclón en el Caribe que podría estar llegando en las próximas horas a nuestro departamento como huracán tipo 1. Se pide a la comunidad que se mantenga muy atenta a la información oficial. Por otra parte, desde ayer los providencianos empezaron a alisar viviendas y negocios para la llegada de julia, que, según los reportes, iniciaría a sentirse con vientos fuertes mañana a partir del mediodía. La comunidad de Old Providence ha estado preparándose para la venida de julia. Algunos ya se han puesto a la tarea de cubrir las ventanas con plywood o con cualquier material que les ayude a proteger la ventana. Algunos hablaron de cómo se están preparando. Mi papá ha puesto cinta en las ventanas y yo he recogido algunas ropas de mi bebé y mi ropa y de mi papá y lo enfatamos en bolsas plásticas y estamos a la espera de alguna otra información acerca de qué va a ocurrir en las próximas horas. Por otra parte, otros dicen que no han recibido alguna información todavía sobre refugios o dónde resguardarse. Ninguno se ha acercado a decirnos qué debemos hacer. Vimos actualmente en una carpa. Están, si se puede observar, que la casa de nosotras está en construcción. En el momento realmente no tenemos dónde ir. No nos han informado dónde. Otras personas manifiestan tener miedo con esta situación. Estoy muy miedo. Tengo mucho miedo. Tengo miedo por los efectos del huracán que pasó. No me fue tan bien. A mí me dañó bastante. Mi casa se había dañado y yo también fui perjudicada. Por ahora, se espera que el ciclón llegue a las islas como huracán categoría 1 y se pide a la comunidad prepararse y estar atentos a la información oficial. ¡Gracias!